La que se estaba armando en el torneo revolucionario 2024 de Morelos. Porque los equipos venían bien armados y la temperatura era alta que con cualquier roce esto se podía encender. Se enfrentaban Maya Benito contra Lázaro Cárdenas FC y estos cracks sacarían el talento a flote. Antes de continuar queremos recomendarles a nuestra página hermana Fútbol Cañero. Si quieres aparecer en nuestras páginas también puedes contactarte con ellos. Ya se preparaban ambas escuadras para que el árbitro hiciera sonar su ocarina y dar inicio con la patada inicial. La primera interesante es a favor de Zacatepec. Comienzan a tejer la jugada y filtran para la banda izquierda. Levanta la mirada para buscar a alguien y manda al centro el intento de Tijerita. Pero no lograba pegarle al balón perdiendo esta oportunidad. Los de Lázaro no controlan y Maya robaba la pelota. El pase adelantado que está habilitado. El defensa no lo puede parar. Y vean la definición de este muchacho que con este tanto abre el marcador. ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahora Lázaro Cárdenas intenta armar su jugada. El tiro de sombrerito que se iba por arriba del travesaño. ¡Otro cinco de esos! Los de Zacatepec interfieren en el ataque rival, pero los azules recuperan la pelota. La tocan entre ellos y hacen el cambio de juego. La presión rival es buena, pero no suficiente. Logran filtrar en los linderos del área y desde el fondo con el chanclazo que es bloqueado por el arquero. Lázaro Cárdenas sigue presionando, pero el juego sigue siendo de los verdes. El túnel y comienzan a coser el juego en olla de presión. Vean nomás cómo la tocan estos muchachos. Y los europeos no pueden detener la ofensiva. El pase está habilitado y se intenta acomodar con la buena. El pase bloqueado y el árbitro marcaba una falta. Los de la desventaja buscando igualar el juego. No hay fuera de lugar y el derechazo raso que parecía el empate se iba por un costado del palo. Los italianos moviendo la esférica. Se tiene fe desde ahí y el callonazo que va justo a las manos del guardameta. Los piel de cocodrilo armando su jugada. Vean nomás la manera que hace la finta. Zacatepec la toca por el extremo izquierdo. Pero deben retrasar para seguir teniendo el control de la bola. Buena la triangulación de estos muchachos. Tiki-taka y nadie se las puede quitar. Adelanta la pelota y queda frente al portero el recorte. Y puede marcar el segundo. Pero el disparo no se iba con dirección a puerta. Perdiendo una oportunidad clara. Los caimanes siguen buscando otro tanto. Este muchacho es aguerrido y buscaban el suyo. Pero la presión de los azules lograban incomodar el ataque. Y los demás ya no le pegaban bien. Ahora son los europeos quienes mueven la pelota a su favor. El servicio al segundo palo y la centra con la cabeza. Pero el zaguero rechaza el veneno. Y los verdes comienzan a armar el contraataque. Adelantan de volea. Y el 6 a velocidad vuelve a encarar. El control es bueno y se perfila con la diestra. Pero el zapatazo se paseaba frente a la portería. El pase filtrado frente a la portería. Pero decide pasar la pelota al extremo. Su compañero no logra controlarla bien. Y pierde la esférica en el pase. Y los verdes volvían a desaprovechar la jugada. Los piel de cocodrilo continuaban buscando el segundo. La tocan con el delantero. Y se quejaban de un fuera de lugar. El disparo que entra a las redes. Pero efectivamente había una posición antirreglamentaria al momento del pase. Y esto ya no contaba. La pelota la controlan los de Zacatepec. Mandan el centro colocado. Y el cabezazo que solo le sacaba la pintura al poste. Parecía que no quería llegar el segundo. Nuevamente los de las escamas atacando con toda la artillería. Adelantan la pelota por la banda. Queda frente al portero. Pero la mandaba paseando al boulevard. El control es totalmente de Zacatepec. El pase al hueco y se da la media vuelta. Se perfila con la buena. Y el trayazo que el arquero logra escupir. Pero rápidamente se hacía de la carillosa para no regalar el remate. Ahora son los italianos quienes intentan armar la del empate. Y el cañonazo que da en el palo. El rebote les favorece. Y desde el fondo intentan el cañonazo. Pero se iba justo al lugar del calcervero. Maya Benito por su parte intentando ampliar la ventaja. Le deja la pelota al 6. Que vean nada más. Ahora sí la mandaba a guardar el segundo tanto para su causa. Los de la desventaja no se querían dejar tan fácilmente. La mueven por un lado del campo y mandan el centro al área grande. El cabezazo que los jugadores de Lázaro se quejaban por haber chocado con la mano. Pero el profe dice que se siga jugando. Zacatepec adelantando por el jardín derecho. La marca no puede quitarle el balón al rival. Y Maya con el pase raso para el 8. Que se acomoda y manda el cañonazo. Que se iba con más pena que gloria. Ahora los de Italia intentan desde fuera del área. Y la pelota entraba justo en el ángulo. Marcando el primer tanto para Lázaro Cárdenas. Los que van uno abajo toman inspiración. La zaga defensiva intenta presionar pero dejan libre un hueco. Espacio que es aprovechado por Lázaro Cárdenas. Para filtrar el tiro que añadía el gol que empataba las aguas. Para el segundo tiempo los azules comenzaban a proponer una interesante. Mandan el centro al segundo palo. Y el cabezazo directo que llegaba a las manos del arquero. Los piel de caimán ahora hacían la suya. No cortan el paso y el disparo imposible para el guardameta. Maya Benito se volvía a poner arriba con este tercer tanto. Los europeos adelantando la bola. El pase de primera. Y la defensa mete el cuerpo para quitar la redonda. Los de Lázaro pedían que se marcara penal. Pero el profe dejaba seguir las acciones. Los de la ventaja con el pase de lujo. Levanta la cabeza en busca de alguien y manda el pase. Pero no lograban controlar el balón. Desde el fondo se intentan acomodar. Le pega desde ahí pero se iba por arriba del travesaño. Tiro libre a favor de los verdes. El zapatazo directo. Y el arquero mandaba a tiro de esquina. De nuevo estos muchachos con la pelota en los pies. Intentan armar la jugada y el cañonazo al ángulo que el portero lograba atacar. Sacatepec se volvía dueño del segundo tiempo y buscaba proponer otra ofensiva. Los delanteros tienen buena química y logran entenderse. El pase filtrado y el chanclazo a puerta que el guardabayas lograba escupir. Tiro de esquina de los azules. El cabezazo a portería. Pero no lograban darle dirección. Los de la ventaja intentando causar más daño. Juegan en el área y una barrida lograba impactar al jugador de Sacatepec. Sin embargo el colegiado no marcaría penal. Ya que él consideraba que fue un clavado. Y hasta un cartón amarillo se llevaba el jugador de Maya Benito. Un mal despeje de Lázaro Cárdenas dejaba en ventaja al jugador de Maya. Quien a velocidad se encarreraba para causar daño. Pero una barrida cortaba la jugada. Reclamaban una mano inexistente. Y la defensa europea tranquilamente hacía su chamba. El cancerbero la toca con su lateral. Este se acomoda y revienta el balón que sobrepasa el cinturón del campo. Pero una infracción sería sancionada por el juez central. Los cocodrilos adelantando la pelota. Se quita la marca como un crack. Pero el profe pausaba el juego. Ya que había un fuera de lugar al momento de recibir. Y la porra no se guardaba su frustración. Los italianos intentando coser el juego. La mueven a tres cuartos de cancha. Y el trallazo desde ahí. Que se va a escasos centímetros del travesaño. Lázaro adelantando para el ataque. Mete el cuerpo. Y la definición de profesional que firmaba el gol. Que volvía a empatar el juego. Y una barrida sería causante de que las revoluciones llegaran al máximo. Los jugadores ya estaban prendidos y se hacían de empujones. Pero por suerte la situación solo era momentánea. Y no pasaba a mayores. Y también nos perdíamos de esta jugada interesante. Ya que el juez central detenía una jugada para checar la integridad física del jugador de Lázaro Cárdenas. Acción que enfureció a la porra de Zacatepec. Pues estaba interfiriendo en una posible entrada de gol. Y la hincha no estaba de acuerdo con el colegiado. Los piel de cocodrilo ahora sí pueden proponer el ataque. Se intenta filtrar entre la defensa italiana. Pero comenzaban a disputar el balón en zona peligrosa. Zacatepec gana la esférica. Y con la sorda intentaba el disparo. Que se iba sin dirección. Y de esta manera el profe terminaba con el juego. Y ambas escuadras se repartían los puntos.